¿Donald Trump ha caído? ¿Tan desesperado está que dice esto? Hace unos momentos Donald Trump acaba de asegurar que los inmigrantes son devoradores de perros. En Springfield, están comiendo los perros, las personas que vinieron, están comiendo los perros, están comiendo los perros. Y no solo eso, dijo tantas cosas que muchos aseguran que Donald Trump está desesperado. Y es que según las encuestas, hay un empate entre Donald Trump y Kamala Harris. Esto para gobernar el país más poderoso del mundo. Y esas elecciones son muy importantes porque según especialistas, quien sea el próximo presidente de Estados Unidos, si no hace bien su trabajo y comete graves errores, podría ser en primer lugar que Estados Unidos caiga como la gran potencia mundial. Y en segundo lugar, podría terminar con una tercera guerra mundial. Sí, a ese grado los expertos están preocupados. Ahora bien, Kamala Harris y Donald Trump se dieron con todo en el debate. Pero una de las cosas que más llamó la atención, fueron las acusaciones que cada uno se hizo. En primer lugar, Donald Trump acusó que Joe Biden, el actual presidente, permitió que millones de ilegales entran a su país. Y que esos ilegales, se están comiendo a los perros y a los gatos. Sí, a las mascotas. La cara de Kamala Harris al escuchar esto, fue de burla total. Y más bien acusó a Donald Trump, que cuando ella apoyó un proyecto para mandar más seguridad a la frontera. Donald Trump no permitió el proyecto. Tras esto, Donald Trump acusó que Kamala quería quitarle las armas a todos los estadounidenses. A lo que Kamala aseguró que ella incluso tiene armas. Donald Trump dijo que Kamala, quien actualmente es vicepresidenta de Joe Biden, llevó al fracaso a Estados Unidos. Junto con Joe Biden, que hizo que millones perdieran sus empleos. Y ha debilitado tanto a Estados Unidos que ya ha caído. Y que todo el mundo ya se ríe por culpa de ellos. De Estados Unidos. Él aseguró que podría detener el conflicto entre Rusia y Ucrania rápidamente. Y que es de alto interés para Estados Unidos. Y que si él gobernara a Estados Unidos, el conflicto ni siquiera hubiera empezado. Y que se hubieran salvado millones de vidas. Y que él, Trump, sí sabe cómo manejar a Putin. Y que por culpa de Joe Biden, estamos al borde de una tercera guerra mundial. Por su parte, Kamala Harris acusó a Donald Trump de admirar a dictadores. Y casi diciendo que permitió que Putin hiciera lo que quisiera. Por su parte, Trump aseguró que Putin lo respete. Y que China, Corea del Norte y Rusia le tienen miedo. Pero que no le temen a Joe Biden para nada. Por su parte, Kamala Harris acusó a Trump de venderle a Estados Unidos a China. Que incluso les ayudó a mejorar su ejército. Pero por su parte, Donald Trump acusó que Joe Biden y ella. Han hecho que se perdieran miles de empleos. Los cuales ha ganado China. Tras esto, Trump acusó a Kamala Harris. Que si ella es presidente, en menos de dos años. Israel ya no existirá. Por su parte, Kamala respondió que era mentira. Que siempre ha apoyado a Israel. Y al pueblo israelí. Y que ella se encargará de que haya un alto al fuego. Y que llegue la paz a ese lugar. Harris acusa que Trump negoció mal con los talibanes. Por su parte, Trump dijo que había negociado bien. Y quien había fracasado era Joe Biden. Y que gracias a su negociación, no se dejó atrás a ningún estadounidense. Trump aseguró que él llevaría a una economía como nunca antes Estados Unidos. Pero en cambio, Harris acusó que iba a Trump a destrozar la economía del país. Y que solo le importa a él y no a la gente. Y que ella ayudaría a los más pobres. Tras todo esto, se asegura que Donald Trump está desesperado. Y que Kamala está logrando posicionarse. Y tener una pequeña y ligera ventaja. Pero lo que es una realidad, es que cualquiera podría ser presidente de Estados Unidos. Y el próximo presidente de Estados Unidos, podría cambiar la historia de la humanidad. Incluso llevando a la tercera guerra mundial. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C. Y este es tu Cosmópolis. Déjame tu reflexión y tu opinión en la caja de comentarios con tu nombre y tu país. Y te mandaré un saludo en el siguiente video.